No vamos a permitir que se siga desahuciando a más personas en Euskal Herria. Son 14 los desahucios que se producen día a día. Algunos de esos desahucios los lleva a cabo una entidad como la que hoy tenemos detrás, Cuchabank, que mientras se jacta de ser una entidad solvente, sigue dejando en la calle a ciudadanos y ciudadanas vascas. Nosotros no vamos a permitir que esa situación se siga produciendo para con nuestros ciudadanos y ciudadanas. No vamos a permitir tampoco que las instituciones sigan mirando hacia otro lado mientras estas personas pierden su vivienda. Por eso vamos a poner en marcha medidas para que esto deje de ocurrir. Y si llegamos al Gobierno vasco, pondremos en pie una nueva forma de tratar esta dolorosa realidad. Pondremos en marcha un instituto de vivienda, una entidad pública de vivienda, que se haga cargo de las viviendas que los ciudadanos y ciudadanas no puedan pagar por el elevado coste de la hipoteca abusiva en la mayoría de los casos y que sea esta entidad la que pase a ser propietaria de la vivienda, manteniendo a dichas personas en la vivienda a coste o con un alquiler social que nunca supere el 15% del total de sus ingresos. Y solo cuando dicha familia, dichas personas puedan recuperar el umbral de recursos del que antes disponían, volverá a retomarse la hipoteca que quedaría, por tanto, en suspenso mientras estas personas atraviesen dificultades. Esas son, en resumen, la medida que desde Euskal Herria Bildu vamos a impulsar y propulsar para que ningún ciudadano y ninguna ciudadana de este país se quede en la calle por culpa de la voracidad de los mercados, por culpa de la voracidad de los bancos y del papel sumiso y silente de las instituciones públicas.